Y tenemos que hablar del Mundial, el Mundial de Balonmano que ha puesto punto y final con la selección española consiguiendo una plaza para el Preolímpico. Caerano Montiel iba a optar a las medallas, el equipo nacional no ha podido ser. Finalmente, bueno, 36-31, victoria ante Egipto, le da el pase al Preolímpico. Sí, era el primer objetivo clasificarse para ese Preolímpico, pero es verdad que teniendo en cuenta el potencial de esta selección, algunos esperábamos un poquito más, pero aquella derrota con Croacia y luego con Francia, pues la verdad que le ha privado y luego ese sistema de puntuación, porque pasas a la siguiente fase en función de los puntos que hayas conseguido en la primera y claro, ahí España salió perjudicado por esas derrotas, pero como mal menor ha conseguido plaza para el Preolímpico, que como digo, era el primer objetivo. Pues ahí están viendo los últimos segundos de ese partido, España 36, Egipto 31, victoria de los españoles que le da el pase al Preolímpico. Recuerden que las próximas Olimpiadas serán en el 2020 en Tokio, en Japón concretamente.